Hola Warmis y Caris, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión vamos a ir a visitar el Hospital San Juan de Dios, pero actualmente es conocido como el Museo de la Ciudad. Vamos a ver. Este museo está ubicado justo en la calle García Moreno y Rocafuerte. Hola profe, ¿cómo está? Ok, lo primero que nos encontramos al ingresar es este mapa gigante. Aquí estaría la Plaza Grande, Jesuitas, la parte de los Franciscanos y toda esta zona ven rehaciendo el Museo de la Ciudad. Fue fundado en el año de 1565 y nombrado originalmente como el Hospital Real de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo. Se creó con la finalidad de cumplir la caridad y ejercer la misericordia. Y bueno, entre todas las cosas contribuyó a fortalecer la categoría de Quito como ciudad y también como capital audiencia. Ingresamos, lo primero que nos encontramos aquí es a la sala de sociedades antiguas de Quito. Entonces nos queremos hablar de los primeros asentamientos desde hace 13.000 años alrededor. Cuando los medlemitas habían dejado la administración del hospital, la iglesia se entregó a la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles que observamos en este momento. Este arco fue construido para proteger de la lluvia a los indígenas devotos de la iglesia que escuchaban misa en esta capilla. En esta primera sala tendremos la oportunidad de ver un imaginario de cómo es que era el Quito original. El Quito de hace mucho, mucho tiempo atrás, lleno de bosques, de páramos, de animales que servían para el alimento de la gente que nos visitaba desde muy, muy lejano. En la segunda sala encontramos restos de obsidiana que servían principalmente para realizar este tipo de armas para la cacería. Por este lado también encontramos lo que viene siendo Totora, que es este de acá, porque servía básicamente para poder tejer este tipo de bolsitos para guardar y almacenar ya sea los granos o la comida para transportarla de un lado al otro. Aquí vemos una representación de lo que era una típica casa. Actualmente en comunidades indígenas se realiza el Wasi Pichay. ¿Qué significaba? Wasi, casa, pichay, pichana, es decir, barrer, limpiar. Entonces una vez que se realizaba o se terminaba la construcción de la casa, el Wasi Pichay era del bautizo, del nuevo hogar para la gente, para que limpiar todas las energías y por eso se debe barrer en modo circular y de adentro para afuera, siempre sacándola del polvo, las malas energías a la puerta de la casa. Uno de los rituales de formas de entierro de las antiguas civilizaciones que se daban es básicamente como vamos a verlas ahora. Si ustedes se fijan, están enterrados en modo circular. Ellos consideraban que existía básicamente vida después de la muerte. Es por eso que les entierra de esta forma representando el espiral de la vida. El retablo que se mantenía en la iglesia era hacia Nuestra Señora de Guadalupe hasta la llegada de los berlemitas que hicieron pequeños cambios iconográficos en el siglo XVIII. En una remodelación de 1756 se indicaron las dimensiones de la iglesia, que son 50 varas de largo y 10 de ancho. Y ahora vamos a ingresar a la sala del siglo XVI. Estamos en el segundo piso y vamos a ver qué nos encontramos. Esta es una representación de lo que vendría siendo la construcción de uno de los conventos más grandes a nivel latinoamericano, el convento de San Francisco. Esto era básicamente un mercado antiguo de la ciudad. Este convento, esta iglesia, tiene una de las leyendas más famosas y más conocidas del Quito actual, Quito antiguo. No sé si ustedes han escuchado la leyenda del famoso Cantuña. Díganme ustedes, ¿qué saben? ¿Qué les han contado en los comentarios? Cuéntenme. Vamos a ver a una típica representación de lo que vendría siendo una casa. Si ustedes se fijan, es así. Eran mejor conocidos como bohíos. Y lo que vemos colgando son guayungas, es decir, maíz que se lo colgaba para secar para poder ser almacenado. Y ustedes cuando vayan, van a encontrarse con los cuis corriendo de un lado al otro, de un lado al otro aquí. Son como los perros guardianes que nosotros podríamos decirles. La construcción, por acá se puede ver una parte. Esto es una representación de lo que vendría siendo el chocoto. Sí, el chocoto es la mezcla de tierra. Por aquí también podemos ver caña. Y todo esto para compactarse en la zona del carche que estuve una vez, me comentaban que utilizaban panela para lograr esto compactado y que quede resistente al territorio, básicamente al clima. Una vez que estaba listo, se cocodaba con paja y estaba lista la casa para usar. Aquí estamos viendo la representación de lo que vendría siendo la bajada de Huápulo. Las tropas de 1542 que se fueron hacia el descubrimiento del país de la canela. Entonces, por aquí hay relatos que se encontraron con personas que les salieron a hacer guerra a estas tropas. Y de aquí viene una de las razones de las cuales se llama, o mejor dicho, se le nombra Amazonas a este río. Amazonas básicamente venía a describir a las mujeres que se cortaban los senos de tal manera que las lanzas puedan ser sostenidas ahí. Hay datos que me comentan que desde la parte de San Blas hasta la parte de Huápulo se tomaron tres días de llegar. Entonces, eso quiere decir que la geografía de Quito antiguo era bien interesante como para tomar todo ese tiempo. Ahora, ya llegando a la zona de Huápulo, de ahí a emprender el antiguo camino hacia el oriente ecuatoriano, me comentan que se demoraron como alrededor de un año. Ya entrando en esta siguiente sala, nos topamos primero con una representación de ella. Ella es Marianita de Jesús, conocida también como la primera santa quiteña, la persona que se sacrificó por los pecados de los quiteños, por las pestes, por las erupciones del Pichincha, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una historia bien interesante ella también. Uno de los cuadros más interesantes del Quito del siglo XVII, el que tenemos en mis espaldas. Este cuadro es el famoso cuadro del infierno. Fue pintado en 1620 por el último día espiritual de Marianita de Jesús, lo que les estaba comentando antes. Este personaje pinta este cuadro para explicarles qué pasaba si es que no creías en Dios. Muchas personas tienen una palabra en sí. Deliciosas, adulterio, y los murmuradores. Representa un pecado, y la mayoría de estos pecados tienen un castigo similar a lo que se cometió en vida. En esta sala ya encontramos más en relación al Quito, ya un poquito más avanzado, hablando de ciencia, hablando de los nuevos descubrimientos de botánicos, y de muchas cosas interesantes. Por acá hay una representación de unos libros. Ahora, lo interesante que me encontré aquí es de la quina. La quina fue uno de los descubrimientos más interesantes que aportó Ecuador al mundo. Se encontraba únicamente en la zona de Loja, y de ella se proveía a todo el mundo. Principalmente se lo utilizaba para curar lo que venía siendo la malaria. Si hablamos del tiempo actual, la quina fue descubierta en Loja, pero para ese momento todavía no había delimitaciones exactas. Por lo tanto, en Perú también se le atribuye el descubrimiento de la quina. De hecho, ellos tienen dibujado este árbol de quina en su escudo nacional. Entonces, todavía hay un debate ahí de dónde mismo es la quina. Si es de Ecuador o es de Perú, pero el punto es el aporte que tuvo hacia el mundo y para qué fue importante en realidad. Chévere. Continuamos el recorrido y por acá vamos a ver una representación de una iglesia, de la catedral específicamente. Pero, ¿qué sucede? Lo curioso es ya hablando de este tipo de cuestiones sociales, de certificación social. Inclusive dentro de la iglesia se representaba todo este tipo de cosas. Es decir, los que estaban en la casta más alta iban primeros. Los que van, los indígenas, mestizos, negros, ya iban como que más alejados. Ya ingresando a esta siguiente sala, nos vamos a encontrar con una representación de uno de los personajes más importantes que más aportó a la historia de Quito. El señor Eugenio Espejo. Por la parte de acá ya nos encontramos con la zona de los oficios del Quito Antiguo. Por acá tenemos a los capariches. Eran las personas que se encargaban de barrer la calle, los que limpiaban la calle con estas escobitas. Por acá también están los confiteros. Si ven esta estructura, una baila de bronce que carga de todo este sistema de tal manera que pueda ser movido de adelante para atrás para poder hacer las famosas colaciones. Han probado las colaciones. Hasta el día de hoy todavía hay una cruz verde. Y ya voy a hacer un video por allá para explicarles un poquito la historia. Entramos a una representación del ferrocarril que llegó a inicios del siglo XX de igual manera. Entonces, si ustedes se fijan, representa prácticamente un vagón. Con los asientos de madera por acá. Bien representados. Por acá nos topamos con los servicios públicos del Quito. En los años 60 existían este tipo de buses. Bien peculiares, bien bonitos. Eran conocidos como los paperos. Mi abuelita decía que se subía a estos buses para ir al centro histórico. Costaban 20 centavos de azúcar. Algo bien interesante es que muchos de estos paperos, muchos de estos buses eran hechos también con madera. Entonces, ¿se imaginan un bus hecho de madera? Bien interesante, la verdad. Ya entrando en esta otra sala, me encuentro con una representación de las parroquias rurales de Quito. Cómo era la vestimenta de la gente en cada lugar. Obviamente va a variar dependiendo del entorno geográfico en el cual se ubicaban. Entonces, vamos a echar un vistazo. Quito cuenta con 32 parroquias urbanas y con 33 parroquias rurales. Cada una de ellas posee su propia gastronomía, vestimenta, música, tradiciones únicas en todo el país. Algo que todo quiteño debe haber pasado siquiera por una vez en su vida es subirse a un trole a las 6 de la tarde. Cuénteme sus experiencias. Aquí abajo, qué ha pasado, qué han visto, qué han olido. Porque es típico trole, bien lleno cuando están en hora pico. Entonces, todo el mundo amontonado, buscando asiento. Y es toda una travesía, básicamente. Es toda una experiencia. Empezó a funcionar desde el año 95. El tramo era desde la parada del recreo hasta la calle Esmeraldas. Ya sentados desde aquí parece que estamos en un trole de adoveras. Y ahorita estamos haciendo una parada. Y bueno, no paró. Pero seguimos el camino. Ahora vamos para el piso de abajo, al siguiente patio. Porque también hay la representación de la enfermería. Entonces, también quiero hablar un poquito de eso para que ustedes también conozcan. Y algún rato vengan a visitar cuando tengan tiempito. Es básicamente una representación de cómo era la vivencia en el cual existía el hospital prácticamente. Nos encontramos con esto. Prácticamente son antiguas camas donde los enfermos venían a parar. Antes, bueno, para tratar de o recuperarse o ya dispuestos a fallecer prácticamente. Entonces, algo que quiero hacerles caer en cuenta y que ustedes se fijen. Es por qué muchas de las paredes de la ciudad son o tienen este grosor. Y si ustedes caminan por el centro histórico de Quito, también van a encontrar varias casas que tienen este tipo de característica especial en las paredes. Aquí también podemos encontrar equipo quirúrgico. Obviamente, si nos remontamos hace 200 años atrás, no vamos a tener un concepto claro de lo que era saludar. Ni tampoco un concepto claro de lo que eran microbios, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente no moría prácticamente por la enfermedad o por la operación. Moría porque este tipo de instrumentos no eran desinfectantes. Aquí también hay algo interesante. En teoría, es un equiteño que está tratando de recuperarse o está internado en el hospital. Pero, sí, fíjense que le están dando de comer. En teoría, esto sería hornado, papas, lechuga, etcétera. Pero yo les pongo a pensar, si a ustedes les operan y para la recuperación les mandan a comer carne de chancho, carne de cerdo, ¿qué pasa? Y bueno, ya que visitamos la parte de la enfermería, vamos ya para el último patio. El patio que ya da hacia la zona de la Plaza 24 de Mayo. Pero antes, vamos a visitar las criptas. Saben que este lugar también tenía criptas y están de hecho abiertas al público. Entonces, vamos a ver cómo son. Entonces, entramos a las criptas del hospital. El detalle de las paredes, de por qué son así con este grosor. Lo que les decía, si les usábamos de refrigeración para meter ahí en el marcenar la comida. Porque es una zona fría, entonces se mantenía estable la comida. Otra razón era para poder enterrar a los difuntos. Entonces, también fue una cuestión de salubridad bien increíble. Y bueno, Chirisíques, aquí concluye este video. De aquí tenemos una linda vista hacia el panecillo, por allá hacia la zona de la cima de la libertad también. Comenten, comenten nomás, qué les gustó, qué no les gustó, qué podría mejorar. Sigan compartiendo el video, suscríbanse si aún no están suscritos. Voy a seguir haciendo más videos informativos así como este. Espero que les haya gustado y espero sobre todo que hayan aprendido algo. Este es mi pequeño aporte a ustedes. Y bueno, les espero en un video nuevo en algún otro lugar para seguir aprendiendo. El lado yucho de Quito con Chirisíque y Qtours. Pagaracho.